¡Salud! ¿Cómo se va? Hoy en Parisando te vamos a decir cómo hablamos los franceses de verdad. ¡Ce partimos! En un video anterior te hablamos sobre los tres estilos de francés, pero esta vez te vamos a decir cómo utilizan el estilo informal los franceses al hablar. Y lo que te vamos a explicar es para que entiendas mucho mejor a los franceses cuando hablan. Sí, Fabi. Para empezar, lo que hacemos mucho cuando hablamos rápido es que nos comemos letras. Por ejemplo, la E cuando vienen palabras cortas de una sílaba antes de una palabra que empieza con una consonante. Por ejemplo, con el pronombre je, que es yo. Para decir voy a Francia este verano, en lugar de decir je vais en France cet été, decimos rápido. Je vais en France cet été. Je vais en France cet été. Entonces, je vais se vuelve je vais. Otro ejemplo para decir te llamo esta noche, En lugar de decir je t'appelle ce soir, decimos j't'appelle ce soir. J't'appelle ce soir. Sí, y cuando dicen je suis, que es yo soy, cuando lo hablan muy rápido dicen chui. Sí, hacemos como una fusión de je y chui y decimos chui. Por ejemplo, chui malade. Chui malade. Estoy enfermo. Y eso lo hacemos también con otras palabras, por ejemplo, con la palabra de. Cuando hablamos rápido, la E desaparece. Para decir quieres un poco de vino, en lugar de decir tu veux un peu de vin, vamos a decir tu veux un peu de vin, tu veux un peu de vin. Como la escuchas, de vin se hace d'vin. Otro ejemplo con me. Para preguntar me das dos euros, en lugar de decir tu me dones dos euros, vamos a decir rápido. Tu me dones dos euros. Tu me dones dos euros. Pero la E no es la única letra que se come, ¿verdad? No, no, también nos comemos la U en el pronombre tu, cuando el verbo que sigue empieza por una vocal. Sí, si quiero preguntar, ¿estás contento? Pues digo, ¿tú es contento? Pero si lo quiero decir rápidamente, voy a decir, ¿te contento? Sí, ¿te contento? Lo hacemos también con il y el, pero en este caso nos comemos la L, cuando el verbo que sigue empieza por una consonante. Por ejemplo, en lugar de decir, il s'appelle Jean, se llama Jean, decimos, il s'appelle Jean. Il s'appelle Jean. Y con él es lo mismo. En lugar de decir, il s'appelle Marie, decimos, il s'appelle Marie, ¿verdad? Sí. Il s'appelle Marie. A ver, Fabi, ¿qué más hacemos cuando hablamos rápido? Bueno, pues tienden a fusionar, como habíamos dicho, palabras, por ejemplo, ¿por qué? Normalmente se dice, parce que, pero cuando hablan rápido no dicen así, dicen parce que. Sí, es cierto, decimos, parce que, parce que. Y eso es algo que se puede escuchar todo el tiempo. Otra cosa que vas a escuchar muchísimo es ya, en lugar de il y a, para decir hay. Por ejemplo, en lugar de decir il y a du monde, hay gente, vamos a decir ya du monde. Ya du monde. Ah, y otra cosa que yo escuchaba mucho, pero no sabía qué era, y la razón era porque se comían y fusionaban letras, era yo na plus. Para decir ya no hay, y entonces yo escuchaba ya na plus, ya na plus, y yo no sabía qué era, hasta que descubrí que era, pues, la contracción y fusión de diferentes palabras, porque normalmente se dice. Il n'y en a plus. Otra expresión que yo aprendí, de hecho yo no sabía ni cómo se escribía, ni cómo era la verdadera forma de decir la expresión, era que esquispas, yo escuchaba que esquispas, que esquispas, y para mí era como qué pasa, ¿no? Sí, es cierto, es que pasa, pero en lugar de decir que esquispas, que esquispas, que sería la forma normal, bueno, la forma correcta, cuando hablamos rápido decimos simplemente que esquispas, que esquispas, y de hecho es más fácil para nosotros los que hablamos español decir esta frase porque es simple que esquispas, que esquispas, y bueno, también hay muchas más expresiones que no te podemos decir aquí en el video porque sería imposible, y además cada región de Francia, pues, tiene sus propias expresiones y su propia forma de hablar. Ahora, otra cosa que hacemos todo el tiempo al hablar, y no únicamente en el francés familiar, también en el francés courant, es que al hablar siempre quitamos el nœud en la negación, ¿verdad? Sí, de hecho esto me sorprendió mucho cuando llegué aquí en Francia, porque cuando yo estaba en la escuela en México, en las clases de francés, me decían que era súper importante, que era la doble negación, pero, ¿cuál es mi sorpresa cuando llego aquí? que realmente no la utilizan al hablar, y de hecho es más fácil para nosotros que hablamos español no utilizarlo, entonces nada más utilizaríamos la segunda parte de la negación, que es pa. Te voy a dar un ejemplo para que te quede más claro. En lugar de decir, Y además con la contracción de la e que hemos visto, te da Entonces, como lo escuchas, el francés como se habla es muy diferente, ¿verdad? Al francés que aprendes. Y una negación muy usada es En lugar de Sí, en lugar de Decimos rápido Es decir, es una contracción de Pero decimos Y esta negación también me gustaba mucho decirla, porque era muy fácil pronunciarla, y de hecho es muy fácil para los hispanohablantes pronunciarla, porque es simplemente Para decir Si no has visto nuestro video sobre la negación, pues te invitamos a verlo, te vamos a dejar el enlace arriba, O abajo en la caja de descripción del video Algo muy importante que hacen los franceses es la sustitución de No por el Sí, eso es súper importante Sí, y de hecho todavía hay muchas personas que nos hacen la pregunta de por qué no utilizamos No, pero la razón es que al hablar casi no lo usan No, de hecho no lo usamos cuando tenemos que conjugar el nosotros, usamos el En lugar de Por ejemplo, para decir Vamos a tu casa En lugar de decir Nos allons chez toi Nos allons chez toi Decimos On va chez toi On va chez toi Y también te invitamos a ver el video que hicimos dedicado al pronombre On, te vamos a dejar también el enlace arriba o abajo Otra cosa que también hacen mucho los franceses y que ya hemos explicado en un video anterior Que te vamos a dejar igual el enlace aquí, arriba o en la cajita de descripción Es que cortan las palabras Sí, eso lo hacemos con muchas palabras en la vida cotidiana porque pues para hablar más rápido Por ejemplo Restaurant se hace Resto Resto Profesor se hace Prof Prof La palabra desayuno en francés también la cortamos en lugar de decir Petit déjeuner decimos Petit déje Petit déje Incluso algo que me sorprendió mucho es que también el nombre de McDonald's lo acortan Y no dicen McDonald's, dicen McDo todo el tiempo McDo Entonces tal vez vas a escuchar a gente decir On va au McDo On va au McDo Para decir Vamos al McDonald's Y para terminar, bueno, los franceses cuando hablan utilizan palabras diferentes Y esto hay que tener mucho cuidado porque solamente lo utilizan con amigos o con personas muy cercanas Entonces no se hace todo el tiempo Sí, sí, es francés familier Por ejemplo Un coche, un carro Cuando hablamos con amigos decimos Un bañol Un bañol Y para decir los policías En lugar de decir Les policiers Decimos Les flics Les flics Entonces para decir Un coche de policías Decimos Un bañol de flics Un bañol de flics Y también para decir dinero Dicen Le fric Sí Le fric En lugar de L'argent Decimos Le fric Entonces para decir Por ejemplo Ya no tengo dinero Voy a decir Je plus de fric Je plus de fric En lugar de decir Je ne plus de argent Y bueno Todo lo que te explicamos en este video Es para que entiendas mejor a los franceses cuando hablan Si tú no lo puedes decir o no lo puedes hacer No te preocupes Tú puedes hablar sin cortar las palabras Pero si puedes hacerlo Y te sientes a gusto haciendo algunos cambios O utilizando algunas palabras que usan todo el tiempo los franceses Adelante Pero no es una obligación Sí Sobre todo depende del contexto Por ejemplo Lo que acabamos de ver con las palabras que cambiamos Cuidado No lo hagas en cualquier contexto Es todo por hoy Julián y yo esperamos que este video te haya gustado Y si te gustó No te vayas sin dejarnos un pequeño like Y un comentario abajo Y Fabi y yo te decimos A bientôt Chau 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 Gracias por ver el video.